hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias chicos de ofertas y de muchas cositas más que yo les vengo hablando esta semana y aquí estamos chicos por fin con la semana número 48 en mutan genetic gladiador chicos que viene como siempre a full de cositas y bueno ya está en la última semana noviembre un pedacito de diciembre así que ya vamos a entrar lo que es el mes de diciembre el mes super poderoso en mgg chicos ya saben se viene súper descuentas ofertas que bueno quién sabe qué y bueno esos eventos pero ya pronto traeremos esa información esa información ya para la semana que viene ya viene estando así que estén al tanto a mi canal les sugiero que se suscriban activen esa campanita porque para que sepan toda esa información del nuevo mes de diciembre evento ofertas obviamente y todo eso que puede estar por venir este mes chicos este mes de diciembre así que bueno chicos esta semana tenemos varias cosas algunas ofertas de black friday en lo que es la vuelta del triad con unos orbes mamadísimo el paquete de videojuegos cofre de investigación 5 cositas 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 que vamos a ir viendo en el transcurso del vídeo chicos así que de resto con el vídeo empecemos chicos damos inicio el sábado 28 chicos y ahí como ven como muchos esperaban después de tanto tiempo que celsius no la trajo ahí tienen a esas seres chicos sí y para rematar viene su versión básica por 6 millones de créditos chicos tan sólo 6 millones de créditos costará esta mutante como ya saben mono gen galáctico con fortalecimiento lo importante de ella aparte de que es uno de los mutantes más rápidos del juego es que obviamente tienen que comprarla para completar lo que es el bingo de amazonias y bueno obtener ese horno chicos entonces a la vez si ven en ese bingo de amazonia ella tiene una línea de 750 de oro y su otra línea son 25 fichas ya pot o sea que este mutante haya venido a créditos va a ser lo mejor que les puede pasar en la vida chicos o sea técnicamente es como si dijeran gratis de cierto modo chicos así así que arranquen exploten ese clic comprando esas seres luego el domingo 29 chicos tenemos al escuadrón rino por 750 de oro su versión normal como ya saben este mutante es omorfo con cyber que creo que tiene escudo o tiene herida no recuerdo creo que tiene escudo como ya saben este mutante en realidad no es recomendable para batallas obviamente hay mucho muchas mutantes que lo pueden reemplazar y bueno si nos vamos a su bingo él tiene una línea que te proporciona 1100 de oro y otra línea dos fichas de reactor lo cual puede estar muy bien el lunes 30 tenemos a la come abuelas por 850 de oro su versión básica este mutante es omorfo con sable que tiene absorción de vida este mutante no tiene estadística tan mala pero no es que tiene las mejores estadísticas para suplantar mutantes chicos así que no es recomendable de cierto modo pero si nos pasamos a su bingo tiene una línea que da un orbe de vida level 4 y en su otra línea tiene un orbe de ataque level 4 luego ahí vemos que para el martes primero de diciembre viene el mandor bronce por 1020 de oro este mutante galáctico con mítico que tiene fortalecimiento por supuesto este mutante no es malo en estadística chicos tampoco se ve mucho porque bueno lo se reemplaza fácilmente con otros mutantes galácticos más veloces y más fuertes pero si nos pasamos a su bingo tiene una línea que te ofrece dos estrellas de oro y su otra línea 15 fichas ya pot el miércoles 2 de diciembre chicos tenemos al yo cos una básico por 9.5 millones de créditos como ya saben este mutante doble sable que tiene fortalecimiento este mutante no es malo en estadística chicos no lo es para nada pero tristemente en el meta que hay se suplanta por muchos dobles dobles sables que hay uff a full urgan lancelot bug maurice o sea una lista que ya hace que él quede por fuera del meta pero si nos pasamos a su bingo ojo miren él tiene una línea que nos ofrece 1000 de oro y 30 fichas ya por su otra línea así que vengan créditos es grandioso el jueves 3 tenemos al mefisto por 750 de oro este mutante galáctico con mítico con fortalecimiento que no es para nada recomendable chicos pero si nos pasamos rápidos a su bingo tiene una línea que te da dos estrellas de oro y otra línea 15 fichas ya pot o sea que nada y para finalizar con esos mutantes el viernes 4 tendremos al brit madgole por 750 de oro también su versión básica este mutante es galáctico con cyber y tiene fortalecimiento también y si nos pasamos a su bingo tiene una línea que te da ojo 1100 de oro y otra línea 15 fichas ya pot respectivamente con los paquetes chicos tendremos el domingo 29 el paquete de respuesta ya saben tres mejor vez de respuesta level 5 por el precio de 2600 de oro el lunes de 30 tendremos al arel van oro por 2000 de oro chicos que es no es nada recomendable chicos arel van probablemente sea uno de los peores mutantes del juego por su habilidad por su combinación de genes por todo chicos así que para nada recomendado el lunes 30 también tendremos la caja misteriosa cyber élite por 702 ya saben aquí les tocará cualquier mutante con ejemplo cyber legendario en su versión de estrella de bronce plata u oro como máximo el viernes 4 por probablemente tengamos la oferta de black friday que es ésta de 5000 de oro por 10 dólares ojo esta fecha no sé si es la confirmada así que discúlpenme por eso pero lo más probable es que sea o el viernes 4 o para el mismo día lunes o martes luego tenemos también para completar el lunes 30 el paquete adaptivo que trae ese orbe mamadísimo de escudo level 5 y un orbe básico de escudo level 6 por 1000 de oro que este paquete puede valer totalmente la pena chicos es muy buena esa oferta luego tenemos que viene el triad chicos a 1500 de oro su versión básica al parecer o sea me parece muy caro no sé espero que sea su versión de oro en realidad pero igual sería muy barata si viene su versión de oro así que probablemente ese sí sea el precio como ya saben este mutante que es bueno de hecho es el mutante con más escudo del juego respectivamente al porcentaje él se echa un escudo del 50% lo cual es una locura un mutante que puede ser algo recomendable pero como ya les dije es algo caro el que venga a ese precio luego el martes primero de diciembre tenemos el paquete de videojuegos que viene por casi 2200 de oro que nos trae al fontanero al supraman al yelda a la lara y al brawler chicos ya saben este paquete que es súper barato en realidad el jueves 3 tenemos la explosión hormonal que son cinco mutos terronas grande por 125 de oro que no se lo compren para nada chicos es una completa caquita el miércoles 2 tenemos los paquetes de fichas reto con oro chicos a dinero real el paquete pequeño de 2600 de oro y 10 fichas reto 20 dólares uno más grande 6.600 de oro con 25 fichas reto 50 dólares y el mucho más grande 14.000 de oro y 60 fichas reto 100 dólares luego el viernes 4 para finalizar tendremos el cofre de investigación 5 por 750 de oro ya saben aquí les tocará cualquier mutante de esa investigación chicos al azar una posibilidad de 1 en 36 y bueno chicos ahí tienen lo que se viene esta semana ya saben espero haberlos orientado a saber como siempre qué mejores opciones comprar o qué cosas no así que ya saben la serie esa va a estar pero es genial y recuerden chicos en verdad suscríbanse para estar al tanto porque ya se vienen las noticias del mes de diciembre y en verdad van a necesitar estar atentos a eso porque va a ser el mejor mes de mgg chicos así que ya saben activen esa suscripción la campanita y bueno apoyen de una vez directamente con un like en este vídeo chicos así que rapidito pasémonos a los saludos y le enviamos un poderoso saludo a alejandro mendoza un saludo grande para julio suiza un poderoso saludo para fabricio un gran saludazo para max o un saludo más por supuesto para facundo arce uno más un saludito por supuesto para eddie music un saludo al crack de chande y por último pero no menos importante un saludazo para la máquina de franco pardo así que ya saben chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo los invito a suscribirse como siempre chicos los invito también a unirse a mi servidor de discord que ahí tendrán el link en la descripción también síganme a mi instagram que se vienen cositas chidas así que estén atentos por ahí y ojo también los invito si quieren si pueden hacer miembros del canal que ya tenemos esa opción disponible y bueno se leen sus beneficios que en verdad está muy muy pero muy op chicos así que sin más nada que decir chicos aquí me despido adiós